Gracias Mariela por esta información en temas de seguridad, cambiando de tema a los pacientes por quemaduras provocadas por la pólvora, resurgen como todos los años y los médicos exhortan a los padres a estar más pendiente de los hijos por el daño que puede causar esto y puede ser muy permanente y deja secuelas imborrables en los niños. A un mes de la Navidad autoridades de Fundaniquem registran el primer caso por pólvora en el Distrito Central. Me informan que un niño de seis años procedente del Distrito Central con quemaduras severas en la espalda, en el pechito ya entró a quirófano con el grupo de turno que estaba el doctor Llanes. Esta es una pequeña demostración que no hemos iniciado la temporada navideña o casi estamos por iniciarla y miren ya estamos reportando esto, no puede ser posible por el hondureño. Son niños menores que desconocen realmente qué es la pólvora, qué es el potencial, es una cebolla, una cebolla que hasta botó a la puerta de la casa que el niño le estalló. Supuestamente se le encontró esa mentira, alguien se la vendió, alguien se la dio y ahí está el niño mutilado de por vida. Médicos recomiendan una ley urgente para penalizar a cualquier que infrinja lo establecido en cuanto al uso indebido de la pólvora. Esto es un proyecto que se debe llevar al Congreso Nacional de la República para formular la ley, repito, una ley de responsabilidad obligatoria donde se penalice la venta de pólvora a un menor de edad y donde se penalice también cuando un niño se queme sin supervisión de los padres. Porque qué pasa en Navidad, el padre está tomando, deja al niño quemando pólvora con un celular para entretenerse y ahí es donde se causa este tipo, porque no son accidentes, en los niños se llaman descuidos. A la fecha, según un informe, se reportan ya tres afectados por la manipulación de pólvora en todo el país, dejando evidenciado con esto la irresponsabilidad. Usted encuentra en muchos lugares la venta de pólvora de manera abierta, entonces lo que hay que hacer también es aplicar las regulaciones que tenemos, decomisar y en su caso sancionar a los comerciantes que están violentando la ley, porque eso es violar la ley. Y aquí lamentablemente hemos acostumbrado a que podemos violar la ley y no nos pasa nada. Sectores como Santa Lucía, la Valle de Ángeles y la Salida al Sur son algunos de los lugares en donde la venta de este tipo de producto no es prohibido, lo que viene a significar sin duda un peligro hacia los menores. Aunque los comerciantes en los mercados de Comayagüela hacen hasta lo imposible por tratar de introducir este tipo de producto en el comercio. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.